Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo la noticia el día de hoy Bueno, como todos ya saben, o de repente a muchos no Hoy día se estrenó, bueno, mejor dicho, el día de ayer se estrenó el trailer Deboot de The Walking Dead, el videojuego La verdad, está muy muy bueno, mucha gente al lado A todos los, bueno, a todos los videos de Youtube que se mostraron sobre ese trailer Manita arriba, buenos comentarios, tantos comentarios en español, o en inglés En portugués, prácticamente he visto muchísimos comentarios Y la verdad, parece que este juego promete Y vamos a ver cómo va, ¿no? Ahora la gran pregunta es, este, ¿cuándo saldría, no? ¿Cuándo saldría el juego? Todavía no se sabe nada, está muy bueno, así que Si no has visto el trailer aún, te voy a dejar el link en la descripción Para que lo veas y tú mismo digas si está bueno o no A mí me gustó Pero mostraron un poquito de gameplay, pero a mí me gustó, se ve interesante Así que me despido Fui Duxa, espero vean el trailer primero y comenten, la verdad está muy bueno Y bueno, para la gente que quiere más Me están acasando con Resident Evil Si voy a poner de repente, antes de irme a trabajar, voy a pulgar uno Así que me despido Y bueno, Ganimax.com, Twitter, Facebook y demás Así que me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima, Gamer ¡Chau!